Que increíble lo que nos cuenta Cacho de esta nota que escribieron La infectadura, dicen estos personajes Yo no sé si llamarlos irresponsables, nefastos A algunos de ellos sí les cabe el mote de nefastos Realmente, algunos de los filmantes, cada uno que se ponga el sallo, si le cabe Pero algunos para mí son personajes nefastos Y esta declaración que apunta claramente a atacar al presidente Alberto Fernández No soportan esta gente funcional a los intereses económicos de los grupos de las derechas De la economía y del poder económico concentrado Que quieren debilitar a un gobierno popular Están obsesionados, no pueden soportar que Alberto Fernández tenga un 80% de aceptación Porque dicen, bueno, si tiene un 80% de aceptación, después qué va a hacer Porque ahora toma estas medidas, protege a la sociedad La sociedad en su inmensa mayoría se siente protegida por el presidente Y confía en su conducción Y después que va a venir entonces por el impuesto a las grandes fortunas Y ese impuesto en vez de ser una sola vez va a ser muchas veces Y de verdad van a pretender que los trabajadores ganen más Y que se mejore el sistema Claro, eso les preocupa En esta misma línea habla, por ejemplo, Susana Jiménez Susana Jiménez es la irresponsable, Susana Jiménez Que dice que vamos camino a Venezuela Que esto es una dictadura La hueca, Susana Jiménez La hueca, Susana Jiménez Que le formó la cabeza a millones de argentinas y argentinos durante años Siendo el programa de televisión más visto Y que se va de la Argentina, se va a Uruguay Pobre, se cayó en una escalera hubo que operarla A Susana Jiménez, ¿no? Estaba en Uruguay Rompiendo todas las indicaciones No se puede viajar, ella va, se toma un avión Paga una fortuna, se va a Uruguay Quédense en Uruguay Ya fue refugio a Uruguay a lo largo de las décadas De muchos golpistas De muchos personajes que intentaron hacerle mucho daño al país Recuerdo aquellos pilotos de avión Que fueron capaces de bombardear la Plaza de Mayo En la ciudad de Buenos Aires Y otras calles de la ciudad de Buenos Aires Asesinando argentinas, argentinos, niños Haciendo volar por los aires un microescolar Y que después los que lograron escaparse fueron al Uruguay Vaya nomás Susana Jiménez a Uruguay Los caseros, todos aquellos que piensan así No hay ningún problema Si no quieren poner el hombro para construir una Argentina Para todas y para todos Sigan su camino, no hay ningún problema Y fíjense Ustedes me ven a mí hoy con esto ¿Saben por qué? Hoy es 30 de mayo El lunes, primero de junio Se va a cumplir un nuevo aniversario Del inicio del campeonato mundial de 1978 Acá, este es un libro que tiene afichas y carteles De diversos momentos Argentina 78 Sede mundial de la tortura y la violación de los derechos humanos Durante el mundial de 1978 Su repudio al mundial puede salvar vidas Esto lo hacían los argentinos en el exterior Jornadas de solidaridad con la lucha del pueblo argentino Del 29 de mayo al 8 de junio Entonces acá se mostraba atrás del cartel Del logotipo del mundial de fútbol Un momento de una represión Traigo esto Y me acuerdo del mundial 78 Que se llevó a cabo en nuestro país Mientras la dictadura cívico-militar genocida Torturaba, asesinaba Violaba embarazadas Secuestraba a sus hijos Los arrojaba desde un avión Empalaba Ustedes saben que el caso De algunos adolescentes Personas que murieron empaladas Entre ellos un adolescente Militante, 16 años Eso hacía la dictadura cívico-militar genocida Muchos de los firmantes De esa nota que habla De la infectadura Avalaron Lo hecho Por la dictadura cívico-militar genocida ¿Y saben por qué? Porque Antes, como ahora Defienden los mismos intereses Los intereses Del antipueblo Los intereses de la antipatria Los intereses De los grupos económicos concentrados Esos que sueñan con un país para pocos Hay otra Argentina Es la que integramos La inmensa mayoría De argentinas y argentinos Que hoy tiene la presidencia Alberto Fernández Y que soñamos Con una Argentina Para muchos Para todos Con igualdad de oportunidades Con igualdad de derechos Y con una distribución equitativa De la riqueza Los que avalaron A la dictadura cívico-militar genocida Hoy Son capaces de firmar Ese documento De la infectadura No tienen cara No tienen cara No tienen cara